Hola muy buenas exmanacos, bienvenidos a acá de experimentos caseros Las Orbeez Todo el mundo en Youtube sabe que son esas canicas de agua Hay un montón de vídeos, experimentos y locuras con ellas Orbeez con vinagre, Orbeez con Coca-Cola Orbeez en el váter y Orbeez en la fridora Pero alguna vez os habéis imaginado que ocurre si mezclamos Orbeez con nitrógeno líquido? ¿Eh? Seguro que una cosa tochunga, así que vamos a hacer el experimento ¡Go! El primer experimento que vamos a hacer consiste en llenar un recipiente con nitrógeno líquido Preparamos un buen puñado de Orbeez y las echamos dentro sin compasión Lo primero que vemos es que empieza a salir un montón de humo sin parar Esto es por la diferencia de temperatura entre las Orbeez y el nitrógeno Pasados nada más que 20 segundos al intentar removerlas ya se habrán congelado De hecho suena como si hubiéramos echado cristales en el recipiente Si las golpeamos fuerte con un martillo como estáis haciendo vosotros con el botón de like ahora mismo Vemos que se parten en mil pedacitos como aquel jarrón favorito de mi madre En fin, han perdido toda su elasticidad para convertirse en verdaderas canicas Pero como en experimentos caseros nos gusta ir más allá Vamos a llenar otro recipiente de nitrógeno líquido Vamos a comprobar si los casi menos 200 grados centígrados son capaces de congelar unas bolas tan grandes Pasados un minuto casi no queda nitrógeno Y podemos observar que aparentemente están congeladas Incluso al tacto parecen duras Pero al sacarlas algunas se rompen Y no parece que se hayan congelado completamente Como podemos ver con esta Orbeez más de cerca Solo una capa de apenas unos milímetros se ha congelado El interior sigue siendo gelatinoso Como las medusas Pero no nos conformamos con tan poco Hemos utilizado más nitrógeno líquido hasta congelar las Orbeez completamente Está tan duro como el corazón de tus padres cuando suspendes un examen Hay que aplicar una fuerza sobrehumana para partir la bola con el martillo Fijaos un momento en la cara de satisfacción estúpida de ese chico tan apuesto Y ya que estamos en modo destrozar de perdidos al río Después de limpiar durante una hora restos de gelatina por el suelo Vamos a hacer el último experimento Que consiste en echar nitrógeno líquido a más de mil Orbeez La reacción es increíble Se llena toda la habitación de humo Menos mal que luego se disipa y no hay que limpiarlo Por cierto, no intentéis esta estupidez en casa Aparentemente parece que se han congelado Pero vamos a esperar a que se vaya todo el nitrógeno para comprobarlo Y... ¡voilá! Cientos y cientos de canicas de agua congeladas Pero vamos a liarla un poco y comprobar que ha ocurrido con todas las Orbeez El resultado es una increíble tarta congelada por abajo pero gelatinosa por arriba Si os ha encantado el vídeo y queréis que sigamos haciendo experimentos locos Pulsad muy fuerte el botón de like y mandad por WhatsApp este vídeo a todos vuestros amigos Por ejemplo Pasaos por este vídeo que os dejamos por aquí donde os tenemos que contar una cosa muy importante Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo Adiós